Buenas tardes a todos, que nos están escuchando. Bueno, gracias por invitarnos de nuevo a tu casa. Tuvimos un buen año de Windsor con el Campeonato San Rafaelino. Tuvimos una fecha del Campeonato Mendocino en el lago, obviamente de New Hill. Y todo esto lo coronamos con la participación en el Mundial de Fórmula Foil, que fue en Potrerillos en el mes... ¿Cuándo fue? ¿En marzo? En marzo. Que fue realmente positiva nuestra actuación y bueno, salió todo muy bien. Y de tanto insistir, logramos traer la plaza del sudamericano por primera vez a San Rafael, que es el evento náutico más importante a vela que va a tener San Rafael. No ha habido otro evento de estas características. no tanto por la cantidad de velas que vienen, porque en realidad alguno puede pensar que son pocas, porque van a ser 40, entre 40 y 50, sino porque el cupo para correr es más o menos ahí es el corte, en todos lados no son flotas mucho más numerosas, porque no se puede correr con mayor cantidad de velas. En este tipo de disciplina, que es la disciplina que nosotros estamos haciendo, que es el Windsor Foil. Si alguno ve una foto, es el Windsor, nada más que volando a un metro de altura, con un dispositivo que va adaptado, que nos hace que las tablas vuelen. Como te decía Laura, en el Mundial tuvimos muy buena recepción de nuestros amigos y todo el esfuerzo que hicimos con Luch y con toda la banda de chicos trabajando se vio recompensado al momento de decir, bueno, se animan a ser un sudamericano y nos miramos y dijimos, ¿qué hay que hacer? Y bueno, hagámoslo. Así que en eso estamos, haciendo el sudamericano, la organización en este momento está bastante avanzada y cabe destacar que aunque parezca un chiste, no es ningún chiste, es una fecha a nivel mundial. No está fiscalizada por la IGUA, por la Federación Argentina de Yot, por la Asociación Mendocina, o sea, es en serio. No es un chiste. Y hay mucho trabajo por delante, previo a lo que será el evento. Bueno, con respecto a lo que es el evento, imagínate, tenemos timoneles, se le dice timoneles a los competidores. Entonces, tenemos de Brasil, de Uruguay, con los uruguayos hicimos una muy buena juntada en el Mundial. Es más, la noche nos juntábamos a comer con ellos, cambiando ideas y siendo, bueno. Y están todos invitados, bueno, ya estamos haciendo, bueno, Juan Marcos se ha encargado de lo que es la logística de traer los equipos, porque no vienen en vehículo, vienen en avión, la mayoría, y después, bueno, hay que trasladárselos hasta el Nibuil. Entonces, ellos los mandan por avión, llegan a Buenos Aires, Buenos Aires vienen acá, todo por expreso, y eso, nos ha tocado trabajar en eso. En lo que es el predio, que es lo que me tocó a mí, todo lo que es el playón, que con el club hicimos una guardería, que, bueno, eso nos habilita a juntarnos a todos en el lugar, porque, ¿qué pasa? Nos juntamos todos en un lugar y antes cada uno salía por su lado, entonces no había unión de equipo. En esto se ha logrado que todos nos juntemos ahí en esa guardería y ahí salimos a navegar. Bueno, ahí esa parte se ha trabajado, se ha hecho muy grande, hemos cortado árboles para hacer lugar, bueno, se hizo la guardería con el club de pescadores, y, bueno, hace rato que estamos dándole manija porque no teníamos las instalaciones adecuadas. Estamos poniendo la casa en orden. Exactamente, ponemos la casa en orden. Y con respecto al lago, bueno, gracias a Dios está en su cota máxima de agua, eso nos re-beneficia porque inclusive se hace hasta más grande la cancha, cuando el lago sea chica es más chica, entonces, bueno, con estas nevadas nos ha venido de 10, tenemos mucha agua, así que la cancha está lista ya para alargar mañana, si quisieran. Bien. Pero, bueno, nosotros la semana que viene vamos a viajar a Córdoba, al argentino de Windsor-Foyle, bueno, a contactarnos con la gente y, bueno, y a representar a San Rafael también. Buenísimo. La segunda fecha del campeonato argentino de Windsor-Foyle, en la que corremos la semana que viene, en Córdoba. ¿Quiénes van de San Rafael? Lamentablemente vamos pocos, vamos tres. Sinceramente es un viaje que queríamos hacer para correr, pero también es un viaje un poco para vender el campeonato y San Rafael. Entonces, vamos solamente tres, que son los que hemos podido tomarnos el momento para hacerlo. Tomarnos el momento, o tenemos demasiado compromiso con el tema que tenemos que hacerlo. Tenemos que estar presentes, sí o sí, porque somos los responsables de esta fecha del sudamericano. Entonces, ¿cómo no estamos allá? Paso a ir a presentar, a llevar las ideas que tenemos, cómo se va a hacer. Se han estado buscando los alojamientos, entonces vamos a ofrecer los alojamientos a los competidores. Así que... ¿A pasear no van? No, no, no tanto, pero la verdad que... Es en Carlos Paz, tampoco es... Tampoco es muy ir a pasear, ¿no? Claro, digo que a pasear no porque van a promocionar el evento, van a promocionar San Rafael. Vos sabés, Laura, que hemos tenido muy buena recepción porque tienen ganas de venir a San Rafael. Qué bueno eso. El año pasado trajimos al entrenador del equipo olímpico a darnos una clínica con nosotros y se fue enamorado, enamorado. Él ya había venido hace muchísimos años al Pentathlon a correr una vez y cuando volvió no lo recordaba tan lindo. Y está enamorado, es nuestro principal vendedor afuera. Él está por todos lados, que no pueden faltar, que esto, que lo otro. Es que San Rafael cambia constantemente, sigue creciendo, sigue avanzando. Sí, está lindo y la gente quiere venir a verlo. Quiere venir, dice, yo voy a ir, quiero estar, quiero ir a, si no corro voy a ir igual. O sea, así que va a ser un lindo momento para que aquellos que les interese o les dame la atención o el que se lo encuentre en el New Will ese fin de semana, que a todo esto, no sé si lo dije, pero es del 26 al 29 de octubre. Falta un tiempo, pero no falta tanto, para nosotros no falta tanto. Va a ser un espectáculo realmente distinto, muy lindo. Las tablas van muy rápido. Quien tenga la posibilidad de ver un video, aunque sea, va a ver que viajan a 60 kilómetros por hora arriba del agua. Lo que yo decía es que no todas las lanchitas del New Will, las chiquititas nos agarran, las grandes sí nos pasan, pero las lanchas chiquitas no nos agarran. O sea, vamos rápido realmente y con poco viento, es fantástico, es algo muy vistoso. Y bueno, hemos tenido muy buena recepción por parte, bueno, de ustedes, de los medios, que están interesados en ayudarnos, en promocionarlos. Estamos también cerrando contratos con algunos sponsors que están interesados porque lo ven algo distinto y la verdad que no hay mucha cantidad. Es un deporte que si bien se puede vender muy bien, no tenemos mucho lugar donde publicitar. Entonces, no son tantos los sponsors que pueden estar. Entonces, bueno, estamos cerrando esa parte que es muy importante para terminar de hacer un buen campeonato y recibir a la gente que viene, como decía Luchi, de Brasil, de Uruguay y de Chile. Está confirmando Perú. Eso te iba a decir, Perú está confirmando, están ahí contactándose. Es muy complicado el tema últimamente con Perú por un vuelo que tenían y no les coincidía y había un evento en Perú también que se les zulapa. ¿Ustedes tienen que contactar e invitar a los participantes? No, porque en la página oficial de la IWA ya está el campeonato, ya está la fecha dada, ya hace rato. ¿Esta fecha sería la número? ¿La que llegue a San Rafael? No, no, es el sudamericano. La IWA es como si fuera la FIFA para el fútbol, ¿no es cierto? Y la IWA ya publicó que San Rafael es cede del sudamericano. Entonces, todos aquellos que somos navegantes y nos gusta correr y nos gusta navegar, consultamos mucho esa página, la vemos mucho. Y ya es una página que ya está saliendo San Rafael en los primeros lugares porque ya se acerca la fecha, entonces ya nos consultan por la página, ya se inscribieron, ya hay más de 25 inscriptos, perdón, 30 creo que teníamos esta mañana. Ah, muy bien, excelente. Sí, sí. Es una pre-inscripción para nosotros. Pre-inscripción. ¿Qué pasa? A los timoneles se les da una laicra para identificarlo como corredor. Todos los timoneles tienen la misma remera para identificar a la cantidad de corredores. Entonces, necesitamos tener un estimado para tener la cantidad de laicra, para tener la cantidad de hospedaje, para ver si en el lugar nos va a alcanzar. Imagínate si se vinieran, por decirte, 100 timoneles y nos faltaría lugar. Entonces, a ver, vamos previendo eso a medida de que se van inscribiendo en la página oficial. Sí, algo novedoso que está bueno de lo que contaba Luchi es que este año, en este campeonato se va a implementar con el sistema de las laicras, para que la gente que lo está viendo, imagínense que para uno que corre y ve una regata es difícil entender quién es el primero, es verdad. El primero va a llevar una camiseta argentina, los demás llevamos todos la misma laicra. Digo, llevamos porque seguro yo no voy a ser el primero. No te tenés fe, yo sí. El primero en salir. ¿Cómo se organizan? Porque van a estar en la organización previa, van a estar colaborando y van a estar participando. Sí, lo que pasa es que vos lo ves complicado porque estás acostumbrado a las carreras de otro tipo. Esto se arma en la cancha y es siempre en la cancha. Y después se trabaja dentro del agua. A ver, no... Hay fiscalizadores, que no van a ser ustedes. El oficial de día, que es el que le toca... Es el referee. Viene siendo el referee, claro. Entonces, a ver, están todas las velas en un lado, en la alargada. Sí. Bueno, suben bandera de alargada, te dan un tiempo y cuando toca el silbato, ahí recién podés pasar la lancha. Entonces, a ver, van todos, dan la vuelta y vuelven todos al mismo lugar. Entonces nosotros podemos correr. No es que hay que estar mirando, nada. Hay dos veedores que es uno en cada lado. Igualmente, podemos correr porque hemos hecho como si fuera un contrato dado en mano. Bueno, nosotros dos días antes del campeonato, como organizador, sigo formando parte. Pero dos días antes dejo de participar como organizador. Bien. Y entrego a los oficiales de día, se les entrega la cancha. O sea, yo les digo, esta es la cancha, este es el lugar, se les explica todo lo que hay que explicar. Y ellos ya se encargan, es como que ya tenés una parte, un grupo de gente que se dedica a eso, nada más. Entonces nosotros quedamos liberados, ¿no? Quedamos liberados a que nos pregunten cosas la gente que está en el campeonato. Pero no tendría sentido no correrlo. Lo puedo correr. En el agua estamos como corredores, pero afuera, cuando salimos del agua, ahí sí estamos como organizadores. Entonces, a ver, lo que haga falta. Ya la competencia se termina. Claro. Se termina dentro del agua. Así que cuando salimos, ¿qué tenemos que estar? Atendiendo a los competidores. Recibimos a nuestros amigos en nuestra casa. Así que para nosotros es un placer poder estar haciéndolo hoy, compartiendo con ellos. Y bueno, con la gente, el público en general, que se quiera acercar esos días al New Hill, a verlo. Del 26 al 29 de octubre. De octubre, en el Club de Pescadores. El 27, el 28 y el 29 es el jueves, jueves regata, viernes regata, sábado regata. 26 regatas. Y domingo regatas. Son 26 regatas en total. Qué lindo. Casi 15 cada una. Son 5, el máximo permitido son 5 regatas por día. Está pronosticado, o sea, está previsto un máximo de 26 regatas. No significa, depende de las condiciones del tiempo, si se puede correr o no. Pero estamos muy bien, estamos entrenando, estamos entusiasmados con esto. Repito que nos entusiasma la idea que hace muy poco vinimos a contarte lo que estábamos haciendo como grupo. Y hoy te venimos a traer la novedad que nos dieron un sudamericano, no una fechita más. Dijeron, bueno, están trabajando bien. Se ve que eso nos pone las pilas para decir, che, estamos haciendo las cosas bien. Entonces, bueno, muy contentos por esto. Porque nos dan el apoyo de afuera, nos dan el apoyo, nos ven cómo estamos trabajando. Y insisto, San Rafael, quieren venir a San Rafael. No es que nosotros tenemos que hacer mucha fuerza para que vengan. Quieren venir. Están decididos. Se eligieron San Rafael y quedó San Rafael. Sí. Hay gente que se va a venir una semana antes, después, se van a quedar una semana después. Eso sirve mucho para el turismo, para seguir mostrando al departamento. Le hemos estado diciendo que también tenemos otras actividades ahí para disfrutar de lo que es San Rafael. Así que, lo que sí, estas competencias incentivan también a algunos que han dejado el Windsor, que lo dejaron en su momento porque se pinchó. Bueno, ahora están todos entusiasmados. Y este tipo de competencias hace que haya, ¿entendés?, incentivo para el que no tenía un foil, ya se lo quiere comprar. Entonces, sirve para, digamos, atrapar más timoneles acá en el Newville. Gente de acá. Más allá que somos un grupo bastante lindo. Bueno, mientras más seamos, mejor. Porque cuando hacemos... ¿Cuántos hay en San Rafael que practican esta disciplina? 50, seremos ya. Por ahí. ¿Han crecido? Sí, sí. ¿Se han sumado? Sí, sí. Y otras cosas, a ver, lo que queremos es que venga gente joven, niños, también tenemos una escuelita ahí en la guardería. Que bueno, que tenemos que, a ver, rearmarla de nuevo para incentivar a los niños. Los niños realmente estamos exigiendo al club que nos compre un gomón para tener un auxilio. A ver, siempre hay lanchas, no es que tenga que ser ya, pero tener un medio de disponibilidad por si tuviéramos un problema. Claro. Bueno, siempre hay, digamos, además el día para el campeonato nos sobran lanchas. Pero, bueno, se han ofrecido un montón, ayudarnos, mucha gente. Y lo que tiene esta competencia, más allá de que vamos a ser conocidos a San Rafael a nivel mundial, porque se ve en una página de la EGUA que, como te decía él, la FIFA. Por decir algo interesante acerca de San Rafael, es que la plaza que estábamos peleando era con Carlos Paz. Ah, bien. No nos vamos a comparar el nivel de turismo con Carlos Paz, porque obviamente son hermanos mayores en cantidad de gente que viaja. Pero era la otra plaza. Y, bueno, también por disposición de ellos, que quieren venir y que no hay problema, tenemos todos muy buena onda. Pero, en realidad, el lugar elegido fue San Rafael. O sea, el otro lugar era Carlos Paz. Y quedó San Rafael como un lugar elegido. O sea que es muy positivo lo que está sucediendo. Y la flota, como decía, o sea, la cantidad ha ido incrementando. El club nos apoya mucho. La asociación, el club de pescadores nos ha apoyado bastante. Les caemos con muchos planteos y nos miran como diciendo, otra vez esto, vienen acá. Sí, no vamos a parar nunca. No vamos a parar. Somos un problema. Sí, tenés razón. Nos dieron un guedo y ya vamos por el cobro. Claro. Pero lo importante es que han avanzado, chicos. Y costó lograr lo que están logrando. No somos ajenos de la situación que está el país. Y esto es un deporte que, si bien a nivel élite es caro, arrancar no es tan caro. Hay equipos por muy poco dinero. Igual uno se divierte con esos equipos y está buenísimo. Pero no somos ajenos de lo que está pasando. Y entonces cuesta, cuesta el ir, cuesta estar, permanecer en los campeonatos. Bueno, pero se hace con muchas ganas y todo eso termina siendo algo anecdótico. Bueno, yo sé que ustedes cuentan con poco tiempo, sobre todo vos, Juan Carlos. Bueno, volvemos a redondear y a invitar a la gente que se vaya preparando precisamente para acompañar, para formar parte de este evento tan importante que va a llegar a San Rafael, que el departamento va a ser sede precisamente de este sudamericano. Bueno, más que nada agradecerte a vos que nos diste el lugar para hacerlo conocer a esto. Y a todo el que quiera aprender este deporte, yo lo empecé hace poco, yo lo empecé en el año 2019. Y a ver, es como todo, si te gusta y tenés pasión por el deporte, encaralo porque no es tan difícil como se ve. Es práctica, hay que estar constantemente, bueno, sí, a nivel mundial sí, obvio que es difícil, pero te quiero decir que lo aprendés rápido si le pones ganas. Y bueno, y a toda la gente que nos quiera dar una mano con respecto a los sponsors, bueno, que se comunique con nosotros que estamos allá en el Club de Pescadores o, bueno. Otra de las cosas, la ayuda va a ser que, bueno, que el público vaya a ver, porque no nos vamos a quedar con el sudamericano y se acaba, ¿no? Después seguimos con las regatas del campeonato, vamos a hacer fechas del mendocino también, así que a la gente de Mendoza le gusta venir acá. Y nada, bueno, el 26 de octubre esperarlos allá. Son cuatro días, así que elijan un día para ir. Y bueno, lo esperamos bien en el Club de Pescadores. Seguramente que así va a ser. ¿Algo más? No, lo dijo todo Luchi muy bien, resumió muy bien, así que agradecerte por todo y seguramente te estaremos visitando antes del campeonato nuevamente para pasarte el reporte y contarle a la gente que tenemos listo ya para esa fecha. Muy bien, me encanta. Las puertas están abiertas, así que se organizan un toquecito de teléfono y coordinamos otra próxima entrevista, más cerca de la fecha, ¿sí? Así será. Bueno, gracias por la visita para los dos y felicitaciones a ustedes, al equipo de trabajo por todo lo que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Luchi Ramírez, Juan Carlos Carloni nos visitaron hoy en Justo a Tiempo en el aire de Dial Radio TV. Nos vamos, llegamos al final del programa, tengo dos tandas comerciales juntas, me despido, nos volvemos a encontrar mañana con este programa. Sigue la programación en minutos, viene fuera de pista.